Frenchy Kini, ¿qué andas haciendo Frenchy Kini? Aquí, mira, aquí me la voy a llevar ahora a mi mamá ¿Por qué te tomamos al circo? Sí Doña Ferronia, ¿ya vienes al circo usted anteriormente? No, no me he ido hasta ahora ¿Cómo que nunca he ido al circo? No, no, nunca ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y nunca he ido al circo? No, no he ido ¿A los cines? ¿A los cines sí? Ajá, pues ahora vamos al circo ahora Mira Ay, papá El circo hermano baja Hoy yo te voy a dar agua Mira, yo sé que andamos con Frenchy Kini ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer la camisa Oye, ¿tú nunca conocías en el circo? ¿Le ha ido al circo? ¿Le ha ido al circo? ¿Cómo la ves? Dice tu mamá que nunca he ido al circo A ver si no te quedas aquí en el circo ¿Nunca he ido al circo? ¿Puro cine? ¿Y qué hacía cuando iba al cine? ¿Iba con el novio? ¿Iba sola? ¿Cómo la ves que iba sola? Dice tu mamá ¿Qué ha ido con tu papá? ¿Cómo ha sido tu papá? El Willow ¿El Willow le decía tu papá? ¿Por qué le decían Willow tu papá? Era el que tocaba la La pom 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 Con esa madre pom 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 Gente, primera vez que viene a tomar el circo A ver si le gusta Si le gusta la vamos a sacar más seguido ¿La vemos al cine luego? Quiero ir a los maricos, me dijo Vamos a llevar a los maricos Oye, Raíl ¿Qué campeona? ¿Qué campeona? ¿Qué campeona? ¿Qué campeona? Ay, que chica ¿Estás nojada? ¿Estás nojada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!